Los restaurantes, los bares, los gastrobares, todos estos lugares de esparcimiento, de entretenimiento, de gastronomía, están reportando serias dificultades y saludamos a esta hora a don Guillermo Enrique Gómez París, presidente ejecutivo de Acodres Nacional. Gracias por atendernos, don Guillermo. Buenos días, Juan. La gratitud es nuestra poder compartir en este espacio tan importante la situación de un sector que se vuelve termómetro de nuestra economía. ¿Qué está pasando? ¿De qué tamaño es la caída de ventas que está reportando el sector? Estamos hablando, Juan, ya de una caída del 28% comparado con lo que fue el desempeño de 2023. Esto concorte a septiembre y nos preocupa mucho porque aún queda un trimestre, uno de los más importantes del año para nosotros porque la temporada de diciembre es determinante, pero la realidad es que las expectativas de ventas a lo largo del año han sido muy débiles y a esto debemos sumarle la situación de inflación que para nosotros es crítica. El último reporte del DANE, Juan, nos habla que mientras el promedio nacional de inflación fue del 5,8%, que sin duda va mostrando que el tema va cediendo, para restaurantes el reporte fue del 9,1%. Entonces es una situación en donde caen nuestras ventas y siguen aumentando mes a mes. Los costos operativos nos están poniendo contra la pared. Le quiero preguntar por la carga tributaria. Todos somos contribuyentes y todos nuestros oyentes seguramente alguna vez van a un establecimiento donde se comen una carne, se piden un pollo, van a un restaurante, van a un bar y cuando van a pagar la cuenta aparece un impoconsumo que luce muy alto y que golpea el bolsillo. ¿Cuánto de esta caída tiene que ver con esa carga tributaria? Tiene que ver mucho, Juan, porque llevamos 44 meses de inflación constante en nuestras operaciones. No es que los restaurantes seamos abusivos, simplemente si suben nuestros costos no nos queda otra alternativa que subir los precios de los menús. Y si a esto le agregamos que nuestros clientes deben pagar un 8% del total de la cuenta como impuesto, pues termina siendo una de las causas por las cuales caen nuestras ventas. La gente cuando ve que se encarecen mucho los restaurantes, pues decide cocinar en casa. Ese es nuestro principal competidor. Y por eso le estamos haciendo una solicitud muy, muy seria al gobierno, al Congreso de la República, que para que ayuden no solamente a sostener este sector, sino que podamos seguir recaudando este impuesto tan importante para el Estado. Es necesario un alivio tributario, Juan, porque la presión de costos y la caída de ventas de verdad nos está poniendo en una situación muy parecida a los principios de pandemia del año 2020. Eso, señor Gómez, es tal vez lo más preocupante. Es decir, que estemos llegando a niveles de pandemia o prepandemia, pues es sumamente grave. Además de la carga impositiva, ¿cuál diría usted ha sido el detonador, la causa de esta crisis en el sector? Mira, la pregunta es muy importante porque nosotros tenemos unos costos que no hemos visto ningún alivio al respecto. El primero de ellos, alimentos. Esa es nuestra materia prima. Y no hemos visto que bajen los precios de los alimentos para restaurantes como está cediendo la inflación en el resto de la economía. El segundo asunto tiene que ver con los arriendos comerciales. Esa es la posición que hay del propietario de un local frente al dueño de un restaurante que tiene que hacer una inversión muy alta en el local para poder prestar un buen servicio. Se presta a veces para desconsideraciones. De pronto ven que el negocio tiene una buena rotación. Entonces, todo el tiempo le están incrementando arriendos. Es muy complicado. Y tercero, los servicios públicos. Hemos sido insistentes en las dificultades que nos generan, por ejemplo, las tarifas de energía. No hay soluciones inmediatas en cuanto a los reclamos frente a las mediciones de consumo. Lo vivimos en pandemia, donde locales cerrados seguían llegando las tarifas como si estuvieran activos. Y hemos llamado la atención, por ejemplo, en casos particulares como el de la costa atlántica, donde ya el valor del recibo de la energía no corresponde al 10% de lo que vale un plato, producirlo y venderlo, sino que ya estamos en niveles del 24, 25%. Incluso los servicios públicos han llegado a superar lo que vale el arriendo de un local. Entonces, son tres rubros de la estructura de costos de un restaurante que generan una presión enorme. Y eso nos angustia mucho porque empezamos a ver un matiz casi que de situación de fuerza mayor, como se presentó en pandemia, donde se sale de control del negocio. Su operación, no hay cómo reducir el impacto de estos rubros. Y también quiero hacer énfasis en un punto, y es que nuestros clientes corresponden mayoritariamente al mercado colombiano, que está conformado por ciudadanos con una capacidad de consumo limitada. Es decir, no nos podemos dar el lujo de tener precios exorbitantes porque perderíamos nuestra clientela. Entonces, el gran esfuerzo que tienen que hacer los restaurantes para no subir precios termina generando unas lesiones muy profundas en materia de rentabilidad y eso pone en una situación muy crítica al sector gastronómico. Pero, don Guillermo, digamos que esta es una realidad que en muchos países se ha vivido en diferentes momentos. Los invita es, uno, a competir mejor, dos, a rediseñarse, porque esto es una realidad inminente que la quejadera no es buena aliada para hacer negocios. Restaurantes siempre los va a ver. Es cómo ustedes tienen la pelota en su terreno y cómo compiten con ideas, con nuevos locales, con nuevas cosas y obviamente con esta nueva realidad económica que claramente les rediseña su modelo económico. Doctor Quijano, eso es muy cierto y tan real es que desde pandemia el modelo de negocio no ha logrado tener estabilidad o sentarse como estábamos acostumbrados a que se diera. Sin embargo, si existe la posibilidad de poder acudir al Estado colombiano en este caso para decirle bríndenos una herramienta tributaria que nos ayude a sostenernos de tal suerte que el sector prevalezca, no está de más. Y es la función principal que tenemos los gremios. Por eso consideramos que una mano amiga muy importante en este momento debería considerar para los propósitos de reactivación económica, ya que nuestro sector no es el único que está pasando dificultades, que se pudiera considerar una reducción transitoria del hipoconsumo, poder bajar del 8 al 4% y año a año subir de a un punto para recuperar lo que el Estado normalmente recauda. Esto con el ánimo, insisto, no solamente de darnos como un tanque de oxígeno para poder seguir adelante y tener esa oportunidad de seguir explorando, innovando, buscando alternativas para sobrevivir, sino que también el Estado no pierda recaudadores, porque en este contexto los restaurantes formales somos recaudadores del Estado en términos de hipoconsumo y pues si desaparecen puntos de venta, el Estado pierde recaudadores. Por eso es tan importante este alivio que está incorporado en un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes, artículo 29 del proyecto de ley 299, y pues ya tuvimos la oportunidad de sustentar ante el señor ministro de Hacienda la importancia de este alivio. Esperamos pueda surtir las etapas que le corresponden en el Congreso. Ojalá así sea, y ojalá en vez de seguir pensando en cómo clavan más a los colombianos con más impuestos, busquen la manera de ahorrar con austeridad, con el combate contra la corrupción, y le permitan un alivio a quienes desde el sector privado están generando desarrollo, están generando empleo, y están luchando para mantener a flote sus negocios y sus establecimientos. Muchas gracias a don Guillermo Gómez París, gracias por estar con nosotros, y estaremos muy pendientes de la discusión en el Congreso de este artículo. Gracias, Juan, a ustedes, a todo el equipo de la AFM, y permítame felicitarlo por su nuevo rol. Usted es un gran ser humano, lo admiramos, lo queremos mucho también desde el sector gastronómico. A usted y todo el equipo de la AFM, muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo. 835, la AFM, DRCN. ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias.